Campeón de la Gold Cup 2024 con Tef, la Dolfina, ni más ni menos. Sí, muy lindo, muy lindo el equipo que se armó, jugar para la Dolfina y poder ganar una de las copas acá de Estados Unidos con la Dolfina es algo bueno. Es el primer torneo que con la Dolfina salen a jugar afuera con esta nueva etapa como club. ¿Qué representa para vos, para tu familia, para tu padre, aunque hoy jugaron en contra? No, imagínate, creo que nací, que me crié, que aprendí a jugar al polo, poder llevarlo nosotros a Argentina, también en el exterior, es algo que papá lo venía pensando y por suerte le salió y hoy me tocó a mí jugar para la Dolfina y por suerte fui a ganar una copa que es importante. ¿La previa de ayer en casa? Nada, día normal, no pasa nada. ¿Sí? Sí. ¿Y hoy? Hoy no sé. Pero la vez que perdí yo la primer final fue en día normal también, nos juntamos en el sillón, tranquilos. Hoy tenemos el sábado igual todos juntos, así que espero llegar tarde y meterme a la derecha al cuarto. Pasan un poquito desapercibidos. Sí. Vimos hasta tu familia también que siempre están atrás tuyo, a vos siendo tan joven logrando todas las cosas que venís logrando. ¿Qué representa también que tu familia también esté atrás tuyo? Es muy lindo, creo, poder tener a mi mamá acá en el Palenque. Visto, porque estaba un poco... Pero nada, muy lindo tener a mis hermanas también acá y que nos acompañen. Tengo que aprovechar que no va a durar mucho tiempo cuando empecé a viajar solo. Bien. Me va a acabar. ¿Ya te empezás a viajar solo? En cualquier momento, sí. Lo que pasa es que papá no viaja más, es por allí. Nos acarrea todo. ¿Cómo sigue tu temporada acá en Estados Unidos? Porque también seguís jugando con la Dolfina en el US Open. Sí, bueno, mismo equipo, solo cambia Jeff. Vamos a seguir jugando con la Dolfina. Aquí entra Alejandro Snart. Y nada, mismo equipo, creo que en una zona muy dura, pero confiamos en que podamos también feriar el último torneo. ¿En el resto del año? El resto del año, después de acá me vuelvo a Argentina en los días, a jugar los caballos nuevos y arranco los primeros días de mayo para Inglaterra. Bien. Después Agosto Soto Grande y Argentina, temporada grande. ¿Soto Grande también con la Dolfina? No, Soto Grande no, Soto Grande voy a ir con Prunei, con Pablo. Bien, perfecto. Un viejo conocido. Sí. Por último, jugar contra tu papá una final, ¿es? Es difícil, pero lindo a la misma vez. Que estemos los dos en la final, habiendo tantos equipos, creo que es lo que buscamos antes de arrancar. Cuando la semi hizo un sorteo, tratamos de ir por otro lado, que nos toque por otro lado, así que podemos llegar los dos a la final. En ese sentido es lindo estar los dos jugando la final, pero no es fácil, porque no es fácil concentrarse, no es fácil jugar contra un padre o contra un hijo en una final, teniendo los dos equipos y los dos queriendo ganarnos. así que es difícil en ese sentido, pero lindo que quedan casi. Gracias por lo. Gracias. 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 Gracias.